¡Hola! Soy Leo, estáis en el Etecnic. ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy, como podéis ver, os traigo este XK-X251 Un drone con el cual ya saltamos de nivel, ya nos metemos en un nivel muy similar, no llega a la potencia de los drones de carreras Pero un drone bastante más avanzado, como podéis ver, tiene sus motores Bruxler, estos son motores sin escobillas Y es un drone con muchísima potencia, es un drone que puede alcanzar velocidades de hasta 21 metros por segundo O sea, bastante rápido, un drone con muchísima fuerza, puede perfectamente con cualquier tipo de cámara deportiva sin problema alguno Bastante resistente, o sea, muy resistente, y un drone que nos trae una batería de 7,4 voltios, 950 miliamperios Que nos da un tiempo de vuelo entre 7 y 12 minutos, dependiendo de la caña que le demos Tiene varios modos de vuelo, tenemos modo acrobático, podemos utilizar el modo 3D, modo 6G, el cual podemos alternar con la emisora que nos trae Una emisora ya bastante más avanzada, como veis, no tiene nada que ver con las emisoras de los drones más normalitos Bueno, aquí para colgarnosla, porque ya tiene un peso considerable Nuestro menú, para poder acceder al menú, para cambiar bastantes parámetros que nos permite Botones de trimeo, derecha e izquierda, adelante y atrás El trower, el de potencia, de acuerdo, giro sobre su eje, los steed, como estáis viendo en aluminio Ya bastante más, botoncito de cámara, esta es la versión sin cámara, luego tenemos uno FPV Podríamos ponerle una cámara FPV Esta ranurita que tenemos aquí es para conectarlo al ordenador, para utilizarlo como simulador de vuelo Y es un mando que nos viene con 6 baterías LR6, la doble A, de acuerdo Un mando que tiene un alcance de unos 300 metros aproximadamente Como estáis viendo, este sería el botón para alternar entre... ya me lío Este sería 3D 6G, de acuerdo, para modo acrobático Este, dándole... bueno, encenderemos el mando para que lo veáis La pantalla, dando a este botoncito, como veis, el triangulito se nos llena Un cuadradito, dos cuadraditos Y sería el que nos permitiría ya utilizar el modo 3D, el modo acrobático Aquí entraríamos en modo acrobático, modo normal Un modo de vuelo más estable y otro modo más inestable Pero mucho más rápido El trower, de acuerdo, para lo que os digo El tipo de velocidad, ya sabéis que para el modo acrobático tenemos que ponerla a tope Y luego este, que es el botón de emergencia para parar los motores Si tuviéramos algún problema con el dron Para entrar al menú, sería dejando presionado el botón de mode De acuerdo, y ya podríamos ir variando y poner el dron como nos guste volarlo Un poquito más complicado, pero bueno, ya básicamente como nos viene Lo podemos volar perfectamente Como veis, aquí está la caja Y nosotros tenemos varias versiones El estándar, que nos viene con el mando de control normal Y luego este, que es el X7 De acuerdo, nos trae el mando X7 Que es un mando bastante más avanzado Este dron bien equipado con un cargador balanceador Porque como veis, se conecta al balanceador Pondríamos la batería Y conectaríamos el cable Así la ponemos bien Podríamos conectar tranquilamente el cable Y no tiene botón de encendido y apagado Ya veis que la luz se nos enciende Encenderíamos el mando de control Arriba, abajo Dron sincronizado ¿Oveis? El sonido de este dron no tiene nada que ver Son motores brusle Motores sin escobillas Ya os digo, un dron bastante potente Que podemos modificarle muchas cosas Un dron impresionante Ver como vuela He hecho un pequeño test de vuelo para que lo podáis ver Y es lo que os digo, es un salto de nivel No llegando al nivel de los drones de carreras Pero para tener este dron Ya tenéis que haber volado algo Y es un dron maravilloso Pesa unos 200 gramos aproximadamente Ya os digo, unos 21 metros por segundo Y un rango de 300 metros O sea, ya una cosa bastante más avanzada Y que nos permitiría hacer un buen FPV De acuerdo, con una pantallita de 5,8 gigahercios Podríamos hacer un buen FPV con él Así que nada, espero que os haya gustado A mí me ha encantado Es impresionante este dron De verdad, cuando ya le controléis un poquito Y sepáis volarle Podéis hacer cosas impresionantes con él Y la velocidad que alcanza Es increíble Ver como sube de golpe Es impresionante Deja sin palabras De acuerdo Pensando que no es un dron propiamente dicho de carreras Está en medias tintas Entre los drones de carreras Y los drones normales Es un dron que puede tranquilamente Con cualquier tipo de cámara Desde una Xiaomi G-CAN Una GoPro Una Run-CAN Cualquier tipo de cámara puede perfectamente con él Ya De acuerdo Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Ya pondré una review más avanzada del dron Ya os digo que esto es Una primeras impresiones Y la verdad que es impresionante Un dron cedido por la empresa Gearbest Un dron increíble Que tenéis a un precio Impresionante Está por debajo de los 100 euros Ahora mismo Está en oferta Así que aprovechar Y no perdéis la oportunidad Porque ahora mismo Por el precio que tiene Es una de las mejores drones De los mejores drones Que podemos acceder en el mercado De acuerdo Ya sabéis que luego tenemos el X1 De JJRC Pero yo habiendo probado los dos Me quedo con este El X1 me gusta Pero el plástico es un poquito más Bajito de categoría Esto ya es otro nivel Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Porque este dron es increíble Hasta la próxima Hasta la próxima